¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo y serie de Roblox Donde vamos a hacer un restaurante, ¿de acuerdo? Así que pues vamos a ello A ver, tenemos comida de la India, ¿de acuerdo? Por ponerte un ejemplo Si total, luego como podemos ponerle más cositas, pues no hay ningún problema, ¿sabes? Eh, luego el restaurante, pues mira, este amigo, ¡pst! ¡Mamma mía! ¡Perfecto! No necesito tutoriales, pero bueno, si hay que seguirlos, pues nada De momento se llama así el restaurante, estaría muy bien saltarse el tutorial, así que hago así Dirás, Shopee, ¿de qué va el juego? ¡Explicamelo! Es que no lo estás viendo, tenemos un restaurante, el cual, pues hay que cerrar, obviamente Porque si no... Ah, no, no podemos cerrar, ¿no? ¿O sí? ¿O qué? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, hacía mucho tiempo que no hacía este juego Y dirás, oye Sofí, ¿me podrías explicar por qué no has acabado las series anteriores del restaurante? Y yo te diré... No lo sé, pero esta vez sí la vamos a acabar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el restaurante, que esta vez sí va a ser un restaurante en condiciones ¿De acuerdo? Entonces ponemos esto aquí, ponemos 2, 3, 4 Rotamos ahí, 1, 2, 3, 4 ¡Perfecto! Y luego tocaría poner la cocina, que está un poco oxidada Pero bueno, no pasa absolutamente nada La ponemos ahí en la esquina Y listo Me salto tutorial porque soy la experta en crear restaurantes Soy experta en estas cosas Necesitamos abrir y poner... Sofí, restaurante Por ponerte un ejemplo Confirmamos Y lo vamos a abrir, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a atender a los clientes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una mesa para 3 Bueno, pues aquí Aquí tenéis vuestra mesita Podéis empezar a pedir A ver, pedidme cosas Mírate, con el gorro de... De osito polar Míralo Míralo Bueno, osito polar no, osito panda Ok ¿Usted quiere una cosa de estas? Que no sé lo que es, pero... Pero lo cocino igual, ¿vale? Entonces ¿Por qué no lo puedo pedir? O sea, no lo puedo pillar No tengo ni idea Pero... Vamos a hacer esto Ahí está No necesito tutorial Soy experta Gracias Muy amable A ver, ¿qué quieren ustedes? Mira, este video es de Canadá ¿Eh? Ahí Canadá ¿Eh? Ahí lo pone En el gorrito ¿Qué quieren ustedes? ¿Otro de pan? Perfecto No pasa nada Somos expertos cocinando Amadillo A ver Izquierda Abajo Abajo Arriba Izquierda Derecha Derecha Abajo Perfecto Tenemos uno Y no podemos llevar el otro plato ¿Por qué? Porque tiene que ser de uno en uno Pero... Creo que si no me equivoco ¿A quién era esto? Ahí está Si no me equivoco Creo que más adelante Puedes poner como bandejas Creo Espero ¿Los demás no van a comer o qué? Ahí Coman Coman Aliméntense bien Y luego me vais a apagar ¿Verdad? Si no Ahí Aliméntense Aliméntense Coman Mira ese Mira ese con esa cara Que tiene Bueno, de momento Los demás no van a pedir Ya verás tú ¿Qué van a pedir cuando salga de...? Ah mira Ya han terminado Perfecto Recogemos platos Digo yo Si solo van a comer estos dos ¿Por qué? ¿Por qué viene tanta gente? Pregunto En plan locura Vale, ahora sí Ahora sí coméis ¿Eh? Si queréis comer Es que de verdad No pasa nada Arriba Espacio Izquierda Madre mía Verás tú Ahora Para cocinar esto Abajo Arriba Abajo Abajo Espacio Perfecto Entonces nos llevamos esto Madre mía Los mulitos de pollo Van marchando Esto que es Vegetable Para no sé quién Así que Aquí va Ahora voy a empezar a contratar Yo creo gente Pero Lo suyo sería primero ¿Para quién era esto? Ah, para usted Perdón Perdón Me he equivocado Tampoco se me enfurezca usted Tampoco se me ponga furioso No se me enfurezca Ahí está El platito Que se lo doy a distancia ¿Por qué? Porque soy así de chula A ver Platito El curry este O como se llame Coge el plato Coge el plato Perfecto Olín que rápido han comido No Ya me podéis pagar ¿Eh? Que si no Págenme Ah no Que quieren más cosas Bueno Pues te traigo más cosas Te traigo más cosas A ver Eh Arriba Arriba Espacio Menos mal que eso era fácil Menos mal que eso era fácil Porque si no Tanto izquierda y derecha Yo me lío Yo me lío Con tanto izquierda y derecha A ver Cuando queráis Os vais A ver que no pasa nada Pero Mientras me paguéis Todo bien ¿Vale? Estarían genial Estarían re cool Otra vez Abajo Espacio Arriba Espacio Si es así Mejor Pero si es izquierda Y derecha Y todo eso Yo ya me lío Ahí está Perfecto Recogemos platos Usted sigue con el guiño Ahí Y el otro tiene Perfecto Me dejaron propina Y todo Genial Acabe rápido Deme el dinero Rápido Perfecto Ya vienen Vienen más Que cuanto más Cuanta más gente venga Pues mejor Pero bueno Ahí está Cuanta tarda en Usted en beber eso Técamelo Ahí está Recogemos platos Y ahora vamos a pagar ¿Verdad? Perfecto Entonces Voy a Empezar A contratar Un camarero ¿De acuerdo? Ahí está Start working Perfecto Ahí tenemos un camarero Y mientras tanto Así por lo menos Lo tenemos esto Un poco más Fácil Entre comillas ¿Sabes? Perfecto Ok Camarero Ya sé que Este es su trabajo Pero bueno Yo le ayudo Le echo una mano Para que luego usted No me diga Para que lo gustó No me diga Yo le ayudo ¿Vale? No se preocupe Yo llevo yo los platos Cuando quiera Espacio 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 Derecha Espacio Espacio Arriba No Perdón Abajo No eso Derecha ¿Ves? Es que yo me lío Con lo de izquierda y derecha No lo podrían poner más fácil Ah, es el cumpleaños de alguien Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Perfecto Voy a contratar a un chef Espacio Izquierda Abajo Abajo Arriba Derecha Derecha Arriba Izquierda Abajo Izquierda Abajo Perfecto Madre mía Voy a contratar a un chef Porque yo me lío con los comandos Izquierda y derecha Así que No puedes poner a una persona Que es disléxica Cocinando Con teclas raras ¿Vale? Esto es para quién es Esto es para quién es Ahí está Perfecto Voy a contratar A un cabrero O sea, el chef Porque yo no Lo siento Pero no Era de la India ¿No? ¿Estás seguro? Sí Claro ¿Por qué no iba a contratarlo? Explícamelo Explica tus motivos Ahora ya está Perfecto Y ahora tranquilamente Yo me encargo de recoger el linérico A ver Esto va Dos estrellas Y poco más Bueno Es que tampoco podemos Tampoco podemos pedir mucho ¿Sabes? Tampoco podemos pedir mucho Puedo contratar a otro camarero Para que ayude A este Pero bueno De momento Vale Yo creo que le voy a ayudar O sea De momento voy a hacer Aparte de las que recoge el dinerito Voy recogiendo los platos ¿Sabes? Y él Pues que se encargue de repartir Los platos Espero que no me robe el trabajo Recogemos platos ¡Uh! ¡Qué velocidad! A la velocidad de la luz Me quedo aquí ¿Vale? Observándoles Espero que no les importe A los señores Espero que no les importe Les estoy observando fijamente Hola ¿Qué tal? Dinerito Para mí Perfecto Camarero Encárgate tú Yo voy a comprar A ver Eh Pam Perfecto Podría teletransportar Y no lo había hecho antes ¿Por qué? Pues yo que sé por qué Ok Vamos a empezar Por Esperate Mmm Vale Nada Vamos a empezar por Comprar una mejor cocina Yo creo Que sería Esta ¿No? O esta Ahí está No se puede cambiar de color Mmm Esta 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 Ya sé que es un poco cara Pero merecería la pena Ya verás que sí Háganme caso Teletransporte Mágicamente ¿Has visto? Mágicamente me teletransporte Entonces ahora Ponemos Eh Aquí Construcción Ponemos la cocina Que esto Vale Iría No sé si la cocina Ponerla Así Terminar Entonces Este Vale Espérate Stop Working Vale Voy a parar De que cocine Ok Entonces Voy a eliminar No sé qué he hecho No me lo preguntes ¿Vale? Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Que el Cocinero Ahí está Perfecto Entonces esta Es una mejor cocina ¿Sabes? No me vas a comparar Esta cocina Con la anterior Y ahora Dado Que Hemos recibido Una mejor Cocina Que mejor Que Contratar Me acabo de dar cuenta Que se les puede subir El nivel A los A los camareros Y a los Chefs Vale Eso me gusta Esto va bien Saberlo Eso va bien Saberlo Ah Papu Papu El barista No sé lo que hace Vamos a Contratar Vale, este es para que haga como a domicilio, ¿no? Pues vamos a contratar a una camarera ¿De acuerdo? Start working Perfecto Por lo menos Que luego no se diga, ¿sabes? Que también las mujeres podemos ser camareras ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Ahora sí que Luego nos discriminan A ver ¿Qué haces tú mirando por la ventana? Ponte a trabajar Así me gusta Es mentirero A lo mejor el barista es el que se encarga de recoger el dinero Y lo puedes recolectar automáticamente ¿Sabes? Puede ser En parte es una ventaja, ¿no? Sería una gran ventaja eso, la verdad Las cosas como son Eh... no sé si tengo Place Vale, esto Vale, déjame que haga una cosa Y es que esto que yo quiero Saber Si puedo vender Los... o sea Poder puedo vender Los muebles que tengo Lo único que Tendría Es que Eh... ponerlos Aquí No, perdón Al revés Delayed Le doy aquí Le doy a comprar Terminar Place Y como no tengo más Ahora se podría decir que sí ¿Sabes? Entonces como tengo 124 Eh... creo que me llega para... para otra mesa Vamos a ver la de estrellas que tiene Mi... mi restaurante Casi tres estrellas Perfecto Perfecto Me voy a ganar El... el... el premio A la... a la mejor Al mejor restaurante del mundo entero El restaurante de los ositos Ah, mira Aquí te pone ¿No? Lo que... lo que... Vendes y eso, ¿no? Pollo Oh... me acabo de acordar ¿Qué? Puedes aumentar La comida Era en menú Si no me equivoco Vale, pero creo que esto era para... Si tenías más niveles Si no me equivoco A ver... las... ¿Sabes? Podías escoger De otros países Eso está muy bien Porque que dices Vale, pues... Mmm... De momento Pues es un restaurante de la India Por ponerte un ejemplo Pero... Pues a lo mejor Al cabo de un tiempo Dices Pues me apetece que sea de... Universal, ¿no? Que sea europeo Pues entonces, pues... Un restaurante europeo Pues... Molaría mucho, ¿sabes? O sea Tienes la opción de poder cambiar O tener dos restaurantes Y ser millonaria Que eso es otra cosa mariposa Pero... Hasta ahí no llegamos Sé que hay otro tycoon Lo sé ¿De acuerdo? Sé que hay otro tycoon de restaurante Y que es mejor todavía Pero... No lo encuentro ¿Vale? Aparte de que hace mucho tiempo que no abro Roblox Y ahora... Como estás viendo Lo traigo al canal de vuelta Sí que hay otro mapa de roblox de tycoon de restaurante y eso Pero... No sé dónde... No sé dónde está la verdad Las cosas como son A ver... Podemos comprarles el uniforme a los camareros y a los cocineros Entonces... Eh... Pa, 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 pa Esto sería para los cocineros Mmm... Y esto sería para los camareros, ¿no? ¿Cómo sería eso? No, me gustan más estos de aquí, ¿no? Sí, me gustan más estos de aquí Son más estilosos Aunque mira Este... Entonces lo puedo comprar Ah... Pues para... Ah, vale Puedo seleccionarlo, ¿no? Vale, pues para el chef Sería este Serían tres gemas ¿De acuerdo? Entonces el chef ya tiene pues su... Su uniforme Y ahora Vamos a pillar Lo que serían las mesas Y las sillas Pero antes Déjame teletransportarme al restaurante Porque creo que Vale En un momento dado Habrá que cerrar el restaurante Porque habrá que hacer reformas Aunque voy a intentar mejorarlo Estando abierto, ¿vale? Pero... Pero a veces Ya sabes tú Que es mejor cerrar Y... Renovar Que... Que renovarlo Mientras está abierto ¿Sabes? A veces es mejor hacer eso Que no Hacerlo ¿Qué? ¿Os incomoda que esté aquí Mirándoos fijamente? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Recogemos platos a distancia Ya somos profesores Acabo de quitar el trabajo de la camarera Vale Entonces Se supone Que puedo subirles de nivel Vale Voy a subirle de nivel A ver si se nota La diferencia Supuestamente Si está en nivel Dos El camarero Va más rápido ¿No? Vamos a comprobarlo Se supone, ¿eh? O Este mejor calidad Que también puede ser También puede ser De momento Con dos camareros Y un cocinero Vamos bien Entonces Déjame comprobar Si el cocinero Tiene el uniforme Lo tiene, ¿no? ¿O no lo tiene? ¿No tiene el outfit? No lo tiene, ¿no? ¿O es cosa mía? ¿Por qué no tiene el outfit? El chef ¿Debería de tenerlo? Qué raro Bueno En teoría Se supone Soy yo O han recogido el dinero Los camareros Porque he visto Algo de No sé qué De diamantes Que hemos recolectado Como La propina Puede ser Que los camareros También Recolecten Eh El dinero Que estaría muy bien Pero Pero yo quiero averiguarlo Lo averiguaremos Es que vamos a observar Fijamente A ver qué es lo que hay A partir de estar quietos Muévanse De momento A ver Sé que tendría que comprar Más mesas Y sillas Lo que no sé Si puedo hacer Más plantas O no ¿Sabes? Recojo los plantos Déjame comprobar Lo del Lo del dinero A ver Ahora no vaya Ahora no voy a poder Recogerlos ¿Verdad? Ahora no voy a poder Observar nada Porque Porque no No pagan No pagan No está el momento Del pago Vale Vale Déjame comprobarlo No ¿Verdad? Vale No No lo No lo recoge Ok Quería comprobarlo Pues entonces Vamos a Villar Lo que serían Las Mesas Les puedo cambiar No 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 sé Que se puede Ver Colores Así como Oscurito El marrón este Me gusta El marrón este Es este Serían Treinta y cinco Uno Y dos Tres Serían Tres Mesas Y luego De sillas Vamos a Coger De No sé Esta Está más Barata Y está más Cara Pero es que claro Esta tiene La cosa Esta roja Que se puede cambiar De verdad No sé Que se puede Perfecto Esto se puede Se puede cambiar De color Pero yo prefiero Esta Si Voy a Coger Esta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Las que alcancen Las que alcancen Siete Alcanzado para siete Perfecto Por lo menos Con esas mesas Y sillas Estarán Un poco más Elegante El restaurante Entonces sería Vamos Ponemos La mesa Esta Ahí Aquí Vamos a Colocar Esta otra Aquí Esta otra Aquí Y estas Digamos Que van a ser Mesas De Dos ¿De acuerdo? Mesas de dos Aquí Y aquí Perfecto Terminamos Terminamos Aceptamos Y ahora Esta mesa Se va A ir A tomar Viento Perfecto Entonces tendremos Tres mesas De dos Que esta Está muy bien Habría que De cualquier otra Cocina Déjame subirle El nivel A los camareros Porque yo creo Que sería mejor ¿No? Le subimos Nivel Le subimos Nivel Perfecto Nivel dos En teoría Debería Debería De ir Un poquito Más Rápido En teoría Otra cosa Es lo que Pase Otra cosa Es lo que Pase Aunque lo suyo Sería tener Otra cocina Yo diría También te digo Voy a probar Lo de los Outfits Con los camareros De acuerdo Entonces Acabaré A probarlo Verle Outfits Este ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo Pillarle Los Outfits? Esa es mi duda Esa es mi cuestión ¿Por qué no puedo? Si hay alguien Que lo sabe Que me lo podréis Me lo podréis Poner en la cajita De comentario No me deja ¿Sabes? O sea yo le doy aquí Y no 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 deja No sé por qué ¿Sabes? No entiendo Pero bueno Ya sé que el dinero Ahora mismo Está un poco Bajando Pero es porque Como Hay que ir pagando Ir pagándoles A los camareros Y Al cocinero Que por eso No voy a contratar A nadie más De momento Porque si no Nos vamos a arruinar Y no queremos eso Yo también O sea Lo que voy a ir haciendo Va a ser Ayudando un poco A los camareros ¿De acuerdo? Es decir Yo recojo los platos Y Los pedidos Y ellos Pues que vayan Repartiendo los platos Trabajo en equipo Y entonces Faltaría Otro cocinero Que habría que ponerlo Pues Aquí O Si Que esta zona Fuera La de la cocina Pero Eso lo voy a hacer En el próximo Día En el próximo Episodio Así que Espero que te haya gustado Si es así Le das su like Suscribiré Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El video Episodio Número 1 De El Taikun Del restaurante En Roblox Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chau chau